Rayperior es un gran atacante físico que nos acompaña desde cuarta generación. Al ser tipo roca-tierra, este tiene una gran debilidad por 4 al tipo agua y planta, además de tener debilidades al tipo acero, hielo, lucha y tierra. Tiene resistencias al tipo fuego, normal, roca, volador, veneno y una inmunidad al tipo eléctrico. En términos estadísticas, este Pokémon destaca por su gran daño, aguante físico y baja velocidad, lo cual lo vuelve un Pokémon apropiado para juegos de espacio raro. Este también posee una defensa especial bastante baja, aunque esto puede ser algo tolerable gracias a su habilidad roca sólida, la cual reduce un 25% el daño a movimientos súper eficaces en el Pokémon. Esto sumado a un teratipo defensivo podría traer grandes cosas para Rayperior. En movimientos de interés, este Pokémon tiene buen daño en área con movimientos como avalancha y terremoto, pero también tiene acceso a coberturas como golpe calor, puño trueno y puño hielo. Mención honorable a romperrocas, movimiento que originalmente era característico de él y que es el equivalente a un giga impacto de tipo roca. Este Pokémon realmente no cuenta con tantos movimientos de utilidad, pero sí cuenta con movimientos de seteo como danza espada y maldición. Este último en particular puede ser de gran interés al aumentar sus dos espectros más grandes y hacerlo a su vez más lento para moverse mejor en espacio raro. Siendo honesto, hallarle un nicho en el meta a este Pokémon es algo complicado, pero sí hay que admitir que es bueno en espacio raro y opera muy bien contra equipos de Dragonite, Entei y Chenpao, que se habían visto bastante hasta antes del regional de Charlotte este fin de semana que empezó. Lo hace bien por igual contra equipos de buen daño y velocidad como el Cordy hiperofensivo especial de Flutter, Chiyu, Glimora y Tornados. En la lista de Pokémon problemáticos, pues principalmente estaría Rillaboom y Ogrepong. Al ser cuadradébil tanto al agua como a planta y no contar con una forma fácil de despejarlos, estos pueden volverse estacionarios y muy amenazantes. Rillaboom en particular sería el más problemático de los dos al tener fitoimpulso con prioridad gracias al terreno hierba que este mismo pone en juego, dejando en aprietos a Rayperior incluso bajo espacio raro. Dentro de espacio raro, uno de sus grandes problemas sería Ursuluna Bloodman. El osito al ser un gran tanque físico y Rayperior no contarte movimientos que le peguen fuertemente como daño super eficaz, este puede quedarse estacionario y al tener una baja defensa especial, Rayperior se vuelve blanco fácil de despejar tanto por su gestap tipo tierra como con su gestap tipo normal, marcando al Pokémon de ambas maneras. Por ello, las dos problemáticas a cubrir principalmente son Velocidad, Prioridades y Ursuluna Bloodman. Por el tema de Velocidad, básicamente cualquier usuario de espacio raro es un buen compañero a Rayperior. Sin embargo, según el tipo de set que este se le vaya a dar, esto podría variar. Recomendaciones principales estarían en Bronson para CT2 de seguro de habilidad y Farigraf para bloqueo de prioridades y así incomodar a Raylaboom. Por otro lado, Tórcol es un excelente Pokémon para ayudar con el despeje de Bloodman dentro de un espacio raro, ya que al este ser más lento que el osito naturaleza y tener daño suficiente para darle KO, además de pegar en área por si hay alguna redirección, se vuelve bastante peligroso para esa molestia de Rayperior. Entre los dos también pueden crear mucho daño en área. En teratipos de interés tengo dos opciones en mente. Primero, está el Teraplanta, que le traería resistencias a las dos cuadrabilidades que tiene la naturaleza y además le permite operar seguro alrededor de a Mungus. Mismo que si bien no despejará usualmente a Rayperior, lo incomodará bastante con su juego de espora más veloz en espacio raro que nuestro Omni. Por otro lado, el Terada le puede dar un tipo neutral a una gran cantidad de amenazas del meta y resistencia al tipo lucha, el cual siempre es de importancia por el Omni presente Urshifu. Igual ayuda también en match-ups contra tipos siniestros como el mismo Urshifu y Chiyu también. Bien. Finalmente, aquí dejo tres posibles sets como recomendaciones. Primero tenemos un set de seguro de habilidad que jugaría muy bien junto a Bronson con Terratemblor. La idea general sería activarle el seguro de habilidad a Rayperior con este movimiento y permitiendo así una ofensiva instantánea. Bronson sería el compañero adecuado para esto al ser una muralla contra Blood Moon Ursheluna y también al ser más lento que el mismo, al igual que Rayperior. Siempre asegurarían así golpear antes que este en el peor de los casos. Por otro lado, tenemos un set con chaleco asalto, el cual está más inclinado a parchar una de las vulnerabilidades del Pokémon en su lado de la defensa especial. Si bien hay menos daño en este set, promete un Terratipo para tener mucha más durabilidad en los combates. Por último, un set para adelante con sin delección. En este de aquí, el compañero ideal probablemente sería Farigra. Esto le permite el bloqueo de prioridades y brindarle soporte con refuerzo para maximizar el daño que se puede hacer en cada turno. Probablemente lo ideal sería un Terratipo ofensivo también, pero este sí es un set que deben probar bajo su propio riesgo. Y pues eso, estas son las apreciaciones sobre el buen Rayperior que otros Pokémon les gustaría ver la siguiente semana en estos análisis. Escríbenlo en los comentarios. Por ahora, vamos a darle algunos jueguitos con este Pokémon. Bien, veamos entonces qué tal nos va con Rayperior. A ver, tenemos una Ogre Pwn con Tornado, Sindidi, Flutter, Urshifu que debería ser siniestro y Iron Crown. Mmm, ya. No me gusta mucho que el Indidi esté allí porque significa que probablemente vayamos a jugar dentro de... bueno, o sea, vamos a jugar dentro de espacio raro. Estamos obligados a hacerlo por el equipo. Pero pueda que el Indidi sea un poco molestoso revirtiendo dicho espacio raro. Entonces, ¿cómo quisiéramos operar aquí? ¿Habría una forma de habilitar a este Indidi antes que todo? Voy a intentar alguna Flutter Insign. Perdón, hago grabar con Insign. Bien, para el back, ahí podríamos tal vez dejar al Bronson y el Rayperior. ¿Bronson y Rayperior o Flutter y Rayperior? Vamos a probar al Bronson y Rayperior. O sea, me gustaría mucho llevar al Torkoal porque Torkoal realmente lo hace tremendamente bien contra el equipo del chico. De no ser, pues, por este Indidi que probablemente nos vaya a renunciar al espacio raro. Entonces, es como que la única necesidad es tratar de revertir esa situación. Vamos al Rayperior, Bronson en el back y veamos qué sale. Pero creería que Torkoalín puede ser un mejor pick aquí. Sin embargo, pues, vamos. Es el momento del Rayperior. Es el videíto del Rayperior. Hay que darle su juego al pequeño animalito. Venga, pues, entonces, a ver con qué quiere salir ese muchacho. A ver. Vale, será Melena y Tornados. De hecho, no ha abierto para nada con el modo de Trickling en lo absoluto. Vale. Lo ha odiado por completo, veamos. Entonces, piquembremos a la barrera espinosa. Una última palabra sobre la Melena de Teo. Yo pensaría que sería quien no se puede proteger en este momento. No valdría la pena empujar en contra del Tornados porque, este, pues... Para empezar, puede que... Tiene acceso a protección. Podría tener acceso a protección. No queremos eso. Entonces, sí. Dobletear o algo por el estilo no creo que valga la pena. Resultaría un poco mejor de esta forma. Venga, la barrera espinosa. Parece que no vi protección por parte del Tornados. De hecho, hay daño. Fuerza Lunar sobre la Ogrepón. Vale. Y Vendaval Gélido, que iría, pues, a sí mismo en ambos. No pasa nada. Bueno, que ven el Insigato, pero tenemos ahora la última palabra. Y le daremos pase, pues, al Bronson. Es posible que antes de esto él decida demostrar la entrada de un Indigui. Vamos a ver si es así. Es posible que lo que tengamos enfrente es una melena con energía potenciada, perdón, con Choice Pecs. Y se haya encerrado en Fuerza Lunar. Ahora la pregunta es, ¿atrás está la Indigui o no está la Indigui? ¿Quiere picar una posible mofa o no? Vamos a intentar jugar nuestro jueguito nada más. Valga la redundancia. Venga, pues, entonces el espacio raro y la redirección. Ya queda completamente en él, pues, que es lo que quiere hacer en este turno de juego. Vale, no hay cambio. Entonces, señuelo. Probablemente el dobleteo saque al Augerpon, pero eso es parte del presupuesto. Es lo que necesitamos. Y si eso definitivamente es una melena con Choice Pecs. Conveniente Miss allí en Augerpon, pero está bien. De todas maneras, está presupuestado si es que este hubiese caído en combate este turno. Así que no hay problema. Ok, entonces tenemos un Augerpon probablemente en el back. Ah, sí, yo pensé que hay un Augerpon allí. Ya, vamos entonces a retirar el Augerpon, nuestro Augerpon de aquí. Figaremos nada más el girobol acá. Tenemos que, en la medida de lo posible, solo posicionar al Rey Pirior. Hacer la activación del Terratemblor avalancha y, pues, partir por allí. Ya queda en el que quiera hacer en este rato. Así que, saquemos nomás al Augerpon. Puede que esté entrando la suya propia. Vamos. No, de hecho, ha solamente hecho más lentita su melena, le tengo curioso. Una muy curiosa Pecs, no está en el radar eso. Pero, claro, con eso habrá que la melena, pues, sea más lentita y, claro, alcance al menos a sobrevivir la girobola. Igualmente bastante daño el que ha aventado, ¿eh? Entonces, pues, venga la avalancha. Vamos a apicar ahora sí el Terratemblor. Debería, pues, llegar a debilitar a ambos monitos. En tal caso, la melena de Teo, por mucho que tenga incluso dos carasustos encima, no debería ser más lenta que el Rey Imperior, peor aún después del efecto, pues, del Terratemblor. Claro, esta calle también afectará, pero, a fin y al cabo, dudo mucho que sea más lenta que el Rey Imperior, a pesar de ello. Entonces, pues, venga. Esperemos nada más no lo falles, o sea, eso sería muy, muy malo. Es impresionante el daño que le ha hecho a la melena, igualmente al Rey Imperior, a pesar de tener el... Este... tener bastante inversión en defensa especial y también tener el drop de ataque especial, la melena. Gracias a la última palabra. Aún así ha sido bárbaro el daño que le hizo. Pero bueno, logramos la ejecución al menos del Terratemblor avalancha de una vez. Eso puede haber sido un poco más limpio, si es que no tenía esa... Esa pequeña cosita escondida del rival, pero bueno, está bien. Es parte... es parte de la aventura. Ahora tenemos acá un Aguerpon. Y veamos cuál es su último Pokémonito. Creo que es un Murchifu. Correcto. Y es... Oso o Oso, eso no gusta. Que podemos... si podríamos hacer Tera. De hecho, sí, podríamos hacer Tera en este momento. Tera y Terremoto, en tal caso. No le pegaremos gran cosa al Aguerpon rival, pero definitivamente deberíamos estar en una posición agradable, creo yo. O sea, entre eso y una plancha corporal, podríamos estar llegando al Aguerpon también. Especialmente si decide para cristalizar. Yo pensaría que con el Tera planta, en este momento el Murchifu no puede llegar a nosotros. Entonces, esto debería estar bien. No debería llegar de Aguerpon. Somos muy tanquecitos por el lado físico y además, pues, vamos a resistir el golpe, entonces no creo que haya manera. Veamos a quién Tera cristaliza. Si en tal caso, pues, al Oso o al Aguerpon. Al Aguerpon, ok. Entonces, la plancha corporal y el Terremoto le van a pegar bastante a este animalito. Vamos a ver. Y, 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 y... Ahí está la Coyette, que no llega, por supuesto, le pone el pechito a Rayperior. Y ahora sí, pues, venga el Terremoto de vuelta, que cuanto mínimo va a sacar al Aguerpon, eso creo que va a ser fijo, sí o sí. Se ha quedado poquito, pero enhorabuena buscamos el dobleteo y, pues, Bronson ha tomado la kill. Bien por Rayperior y bien por Bronson. Entonces, ahora sí, Urshifu contra el mundo. Debió priorizar traer al Invidi, tal vez, para buscar una manera de lograr llegar, pero ya nada, es lo que es. Entonces, vamos a la fuerza de Kine y cambiemos al Aguerpon por si acaso él, pues, quiera buscar una protección o algo, pero parece que no va a ser el caso. Entonces, buen juego por el Ray Pigeon. Partimos muy bien. Vamos, acá tenemos otro jueguito más de Whimsicot de Ondulagua. La pregunta de oro nuevamente prevalece. ¿Este Whimsicot tendrá o no tendrá otra vez? Esta de aquí sí tiene Incinero, entonces es algo de lo que tengo que hacer un poquito más cauteloso. ¿Hacen ganitas de arrepentir algo tipo Melena o Gerpon o Melena Incin, tal vez? Para chequear un poco para dónde quiere llevar la ruta del combate y en todo caso dejar al Bronson Rayperior en el back. Creo que eso podría ser un poco más agradable. O Gerpon me agrada y no me agrada aquí también, entonces es otra cosa que tomar en cuenta. Vamos a probar esto. Melena Incin, Rayperior, Bronson. Y veamos pues qué sale. Me gustaría llevar al Torkoal también al combate, pero siento que es como que cargar demasiado las cosas hacia solamente el espacio raro. Y pues, bueno, ya vimos lo que pasó en el combate anterior con el Whimsicot que tenía otra vez y demás. Entonces es un poco complicado, ¿no? Si es que no tenemos esa información de la mano. Probablemente sería un poco más flexible en lista abierta porque tendríamos desde el inicio, sabríamos que objeto y teras o movimientos tiene este Whimsicot, que creo que es una pieza fundamental en este tipo de acercamientos. Pero bueno, veamos y qué sale en tal caso. A ver, entonces tenemos Incinor y Melena, ¿vale? Es más o menos el lead que estaba presupuestado, ¿qué podría parecer? Ok, su Inzigato por supuesto es más veloz. Veamos si su Melena tiene alguna energía potenciadora o no. Va. No, no hay energía potenciadora por parte de la Melena, el teo del rival. Bien. Entonces en el back tenemos a Bronson y Rayperior. No me disgusta la idea de ella por el espacio raro y pues... La última palabra. Probablemente es algo que él quisiera que hagamos. No, o sea, intercambiar por la sombra tampoco es necesariamente malo aquí. Buscar simplemente el daño y ya. Porque es cuestión de posicionar a estos otros dos muchachones en el back y pues algo se puede hacer. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades que él simplemente quiera teracristalizar y ya? Entonces si vamos a tratar de buscar el espacio raro y en tal caso mandar al Bronson de una buena vez. Es lo que creo que sería adecuado. Porque me late que más que una bola sombra podría estar picando... No sé, alguna stab hada tipo Terra Dazzle o Terra Moonblast. Considerando pues que tiene una Melena al teo rival enfrente, no le puede tirar Fake Out y demás. Y sí, ahí tenemos a la Melena entonces enteradita. Probablemente Fake Out. Oh, refuerzo de hecho. Ok. Eso tal vez está yendo hacia el slot del Incinero. O se fue con todo contra la Melena. Vale, se dio todo contra la Melena al teo. Probablemente no podríamos vivir eso, pero ahí está la importancia de la banda aguante allí. Listo. Un drop que igualmente no viene mucho al caso y pues el espacio raro. Ya. Entonces. Ahora, ¿qué quisiera hacer tal vez este Incinato? O más importante aún, ¿cómo quiere posicionar a esta Melena al teo del muchacho? Hmm. Sabemos que es Choice Picks. Eso creo que está fijo sí o sí. No hay cómo obviarlo. La pregunta es, ¿quiere salvar a la Melena o no quiere salvarla? Yo sé que la nuestra no la queremos salvar, pero probablemente él intuya eso. Si fuese a entrar algo en su reemplazo, ¿podría estar siendo Gerpon? Bueno, cualquiera de los dos monitos de agua o el propio Metagross. Entonces, si la vamos a dejar aquí, sería importante ir por la bola sombra y la girobola nada más. Es muy probable que el gatito quiera hacer última palabra, la Melena reposicionarse y todo el show que ya conocemos, ¿no verdad? Entonces, esto va a ser un Metagross. Venga. Veamos entonces, pues, qué hace el Incinato. Está la girobola, ojalá despejen a la Melena, sería fantástico. Última palabra, está bien. No está en sus intenciones el despeque. Estaba pensándolo si es que valía la pena buscar el cambio directo al Rey Perior allí. Y probablemente sí era algo que hubiese sido mejor. Pero también consideré la posibilidad de la última palabra y que luego podría volver a rotar con intimidación y que no. Entonces, es como que lo que le hizo perder un poco el sentido, tal vez, a la jugada. Vale. Entonces, pues, el Metagross ya está tocado. No debería preocuparme por él en este momento puntualmente. Quedan dos turnos en espacio raro y eso no pinta ser Metagross chaleco a salto. Caso contrario, no hubiese hecho nada del daño que se le ha hecho en este momento. Entonces insistiremos igualmente con una bola sombra, que es lo que hay. Y, pues, la plancha corporal sobre el Undulagua. Ya. Listo. Quito de daño. Pataleta, que finalmente va a despejar a la melena. Listo. Eso es parte de lo que queríamos. Ok. Y a escaldar. Órale. Ni siquiera sabía que esa cosita aprendí a escaldar. Normalmente la vemos con el hidrovapor y ya. Venga. Entonces, ahora sí, reipiro momento. Tenemos dos turnos para operar esto. Entonces, considerando que el Metagross tal vez, tal vez, no pueda proteger. No estoy seguro cuál sea su set. Deberíamos estar bien. Entonces, entre eso y el Terratemblor, más el Terremoto, yo creo que sí llegamos. Ahora, si el Undulagua por cosas de la vida llega a sobrevivir el golpe, pues ahí sí estaríamos emproblemados. Porque necesitamos, pero que esta cosita, todo lo que está allí, de hecho, caiga lo más pronto. Venga, ahí va el Terratemblor. Ok. Ok, listo. Venga, el Terremoto. Entonces, lo que queremos es despejar al Metagross. Lo único que no me agrada de esto es que... Ahora va a entrar el Incinadol. Tendrá presión de Fake Out para lo que es el último turno a espacio raro y eso nos podría estar llegando a complicar un poco. Porque es lo que a fin de cuentas, pues, nos viene a desacelerar el juego en este rato. Todavía hay una Melena de Teo muy sana y feliz en el back. Una vez más, un Ondulagua que, de todas maneras, se siente bastante bien en la posición de juego en la que está. Y al ser el último turno a espacio raro, pues, está marcando sí o sí este muchachón. Entonces, tenemos un problema a la mano. Bueno, podría mandarle al Incinadol. Nos vamos a tener que comer el daño del Escaldar en tal caso. Creo que es para lo que vamos a tener que hacer. Porque me parece que Bronson ahorita es tal vez un poco más importante para lograr, ojalá, llegar a crear una segunda tanda de espacio raro. Porque, sí, ese es un turno que no se hizo el cambio al Raypear es lo que está costando en este momento. Es todo lo que está costando en este momento. No hemos podido acelerar nuestro juego lo suficiente. Entonces, ahí está la sorpresa. Veamos qué ha decidido hacer el Ondulagua. Así castigó al Bronson o se fue atrás del Raypear mismo. Y así castigó al Bronson. A las cansadas logramos sobrevivir eso, ¿eh? A las cansadas. Vale, entonces, es claro que hay presión de sorpresa aquí. Entonces, tal vez lo más sano sería picar la fuerza equina y la sorpresa sobre el Incinor, para que al menos no vaya a rotar. El Incinor puntualmente no puede hacer otra cosa más que tal vez picar una última palabra, o ni eso incluso. No sé, a este punto la verdad que quisiera ser el Incinato. Vamos a ver. Estamos a más uno. Sí, estamos a más uno. Entonces, picar la fuerza equina y sorpresa estaría dentro de los planes. Sí, porque el Ondulagua en tal caso debería resolver que no hemos teracristalizado. Y hay presión de Fake Out también. Entonces, ajá, vamos a proceder en tal caso con esa presión de la sorpresa. Y, pues, castiguemos en todo caso al Incinor que tenemos enfrente. Ya a partir de allí, pues, podríamos resolver que queremos hacer el turno siguiente. Oh, tenía casco dentado el Incinor. Vale. Fuerza equina, pues, conectará. Listo. Va. Entonces, al menos hemos castigado esto, pero ahora veamos qué decide hacer. Cómo quiere operar con la Melena Leteo. Porque Bronson, pues, vamos a que tampoco es que esté tan sanito. El Rey Peter tampoco es que esté tan feliz de estar donde está. Entonces, no es como que esto ha terminado todavía. Me gustaría en tal caso hacer la protección de este turno. Picar el, aunque sea, en Vita Ignio acá. Y, pues, veamos qué sale en tal caso. Quiero ver en qué se encierra esta Melena Leteo. Si algún Stab Ada o se encierra en Bola Sombra. Vale, se encierra algún Stab Ada. Ok. Ese brillo mágico, igualmente, le va a doler la vida al Rey Peter. ¿Verdad? Estamos hablando de una Melena Leteo con Choice Pecs y todos los juguetes. Entonces, definitivamente le va a doler la vida al Rey Peter el momento en el que lo toca. Cometa Draco. Ok. Curioso. Curioso. Bien. Entonces, Bronson, momento. Supongo que con el Cometa Draco estaba tratando de cubrir el escenario, pues, donde el animalito... Este, teracristalizaba defensivamente. Lo cual hace bastante sentido, la verdad. Entonces, esto sería, pues, como para... Bueno, hay de dos, ¿no? Vamos a explicar la protección a posar a la segunda protección. Y la girobola en la Melena. La sacamos y forzamos el dos versus uno. Pero no creo que valga la pena traigardearla de esa manera. O sea, para empezar, no deberíamos estar en esta posición de juego. El Rey Peter tuvo que entrar antes. Ese es todo el fallo que había en este combate. Entonces, ahí viene el brillo mágico. Veamos si es que por cosas de la vida lo logra sobrevivir a las justas. Ok. Cometa Draco igualmente se ha asegurado. Vale. Después de todo, era su blanco prioritario a tomar, sí o sí. Y pues, venga entonces la girobola acá. Ok. Ya. Salque yo la Melena. Vale. Ok. Entonces, esto va a estar bastante intenso. Porque ahorita estamos en un rango de vida crítico. El escaldar yo creo que no llega. Pero si tenemos... No, pero es que el punto es si es que nos llega a quemar. Si es que nos llega a quemar, creo que estaremos emproblemaditos. No, es que no creo que vaya a llegar entre lo que le hace la plancha corporal más el daño a la biosfera. Ahora, me temo que ese Walking Wake se va a quedar a un pelito de vida. Y... Ok. Ok, nos ha quemado. No, sí, se quedó un pelito de vida. Ah, caray. Se ha quedado un pelito, un pelito de vida nada más. Bueno. En tal caso, pues el Walking Wake va a caer a con el propio daño de su misma vida esfera. Entonces, se va a perder 0-0. Él va a terminar con 0 monitos también, pero... De todas maneras, ganará el combate. Entonces, wow, qué intenso ha sido esto, ¿eh? En definitiva, esos monitos aguitas son un dolor de cabeza, pues, para el Rey Pijur, como pueden ver. El spam de prioridades, el spam de fake, Gautica, ¿no? Entonces, es un poco doloroso, pero bueno. El monito se defiende. Bien, entonces, por acá tenemos ahora un combatito contra un Glimora, Bronzón, Kurshifu. Esto es un Flamariete. Overpun Aguita y Melena Leteo. Bueno, el hecho que haya un Bronzón rival de por sí ya nos da un poco de conflicto aquí. Tantito, tantito nos da un conflicto. De hecho, hay bastantes cositas que realmente igualan lo que sería el juego, pues, de Torko, al menos en el espacio raro. O bueno, el propio Bronzón mismo podría estar siendo un problemita dentro del espacio raro. Entonces, tratar de buscar primero una línea de despeje que se encargue de él en lo que acomodamos. Ojalá el Torko y Rey Pijur juntos. Podría ser una salida. Porque el Bronzón puntualmente no me termina de cuadrar mucho en este matchup. Entonces, de repente, algo tipo Flutter Insane. Con Rey Pijur y Torko, que es una apuesta bastante arriesgada. Considerando que nuestro único usuario, pues, de espacio raro aquí sería la Melena Leteo. Puede ser una apuesta muy, muy arriesgada que tomar, pero es lo que tenemos. Vamos a ver cómo sale. Realmente es una apuesta. Aquí directamente estamos esperando, pues, que ojalá las cositas salgan a nuestra manera ahí. Con esa Melena Leteo con espacio raro, que no es algo que, bueno, está usualmente dentro de las cositas que se ven. Pero es la pequeña Teche que tenemos, al menos, para lograr la ejecución del mismo. Entonces, veamos. Veamos, veamos, veamos. Venga, entonces Glimora y Flamariate, ¿ok? Para la Melena, Eilinds y Gato. Ya. ¿Qué podríamos hacer aquí? O sea, no creo que esté tanto en mi interés. No creo que esté tanto en mi interés picarle la sorpresa a este Glimora. Eso podría terminar tantito mal. Entonces, ¿picar la última palabra nomás sobre el Flamariate y el espacio raro? Creo que eso sería la mejor opción a tomar aquí. En tal caso. Después de todo, aquí algo que se espera también es un juego un poco agresivo por parte de la Melena Leteo. Después de todo, un lead-in Ciner or Flutter es algo común que... Se arranque de inmediato, entonces. Puede que esto haga que al menos juegue para atrás el Flamariate, tal vez. Porque la Glimora no la veo jugando para atrás, definitivamente. Oh, de hecho, ha retirado el Flamariate, ¿vale? Tal vez intuyó el cambio y va a meter al Bronson. Sí, ha intuido el espacio raro, ¿vale? Muy buena, ¿eh? Ahí está el rayo meteórico que debería ir apuntando hacia este Incinero. Vale. Y... Ahí lo tenemos. Va. Ahora, para el turno siguiente, pues, habrá un pequeño fuego mental, en tal caso. De quién es, pues, el que va a... Para cristalizar. O el Bronson o, este... La Glimora. Yo le apostaría más al Bronson porque, si está aquí, es el que va a tratar de quedarse estacionario, en tal caso, ¿no? El lado bueno es que, en teoría, la Glimora ya no tiene forma de tocar a la Tortuguita. A menos que tenga, pues, Tierra Viva. En ese caso, pues, estamos en problemaditos. Pero, 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 pero... Buscar la mayor cantidad de daño posible, creo que sería la ruta tomar en este momento. Después de todo... Claro, después de todo, tampoco es que tenemos tantas opciones. En el back tendrá probablemente un Urshii o un Ogre Pong. No veo la flúter allí. Entonces, ver qué se puede hacer con el Torque Rhyperior. Va a estar un poco problemático esto, pero vamos a ver. Es que me dan tantas ganas de picarle la tierra viva al Glimora, pero... Podría estar siendo un error. Si vamos al estallido y, en tal caso, la bola sombra. Veremos, pues, cuál de los dos teracristaliza, si en tal caso el Bronson o la Glimora. Le apostaría más al Bronson que a la misma Glimora, pero... Claro, es un 50 al fin de cuentas, entonces veamos qué puede pasar. O bueno, ni tanto un 50, sino netamente es una probabilidad. Una probabilidad que incluye más riesgo para nosotros. Empujar algo. Oh, ok, empujado hacia adelante, de hecho. Vale. No esperaba la banda guante, supongo. Bueno, no es que sea común tampoco. Entonces, venga el estallido acá, y ahora si la tortuguita de milagro sobreviviera a la tierra viva, que probablemente le va a caer encima, sería maravilloso. Eso creo que nos daría bastantes puntos dentro de ese combate, ¿eh? Y... Y aguanta... Oh, y no llegó. Sí cayó la tortuguita. Está bien. Logró forzar al menos el trade entre lo que sería, pues, la Glimora y el Bronson, en que entonces algo se hizo. Ahora logramos despejar a la Glimora y, pues, tenemos pase a lo que sería el Raypirio. El tema es, ¿cuál es su último Pokémon? Porque, en lo que respecta al menos al Flamariete, este sí se puede posicionar súper bien en contra de lo que sería el Raypirio. O sea, de todas maneras, en el mejor de los casos, puede llegar a ser un 2-Hit KO. Sin embargo, claro, de todas maneras, el animalito sí trabajaría bien en contra de él. Es un Urshii, pero es el siniestro, ¿vale? Y está, pues, el Flamariete. Vale. Tenemos dos turnos GTR, pero... Tres turnos GTR. Pero todavía tenemos al Urshii y a la Melena con la que tenemos que aliviar. El Flamariete probablemente va a comenzar a hacer su juego característico de Stahl. Lo que sería Breaking Swipe y tal. El oso pueda que esté jugando para adelante este turno. Decisiones, decisiones. Dan muchas ganas de tirar el terremoto aquí. Probablemente debería cambiar algo en la Melena para colarle la protección. Bien sea o el brillo mágico. Probablemente el brillo mágico, creo que es el que está de más. Ahorita vamos a apuntar hacia acá. Y, pues, que venga el terremoto. Si hay protección, hay protección. Vamos a hacer cristalizar en planta. Me imagino al Flamariete, que es lo que mejor le resultaría aquí. O Terada, de hecho. Ok. Era curioso. Digamos que hizo en tal caso el Urshii, probablemente proteger entonces. No, ha jugado para adelante también. Ok. Ya. ¿Qué cosas, qué maldades le van a caer encima a este animalito? Vale, el golpe oscuro. Le va a poner el pechito. Y ahora puede ser el basto impasse. Que claro, ese es el problema. Entonces aquí se desacelera bastante el fuego de Ray Peter. Y lamentablemente entre estos, el animalito solito ya no va a poder sacarla adelante. Entonces, tantito complicado ahí. Va la detección. Y la llama protectora, que eso está bien. Va por el terremoto. No va a pasar nada. Y pues, lamentablemente este ya es un combate que no se va a ganar. Al menos que haya un crítico milagroso en los dos Pokémon. Bueno, tal vez en el Urshifu. Me atrevería a decir que en el Urshifu. En el Flamariete todavía le podemos poner pelea. Así estemos a menos, menos 3.000. Pero, no, no va a haber crítico milagroso en estos casos. Ahí está el Bocajarro que se diera la partida. Y pues, eso va a ser juego. Entonces, pobrecito Ray Peter. En definitiva. El buscar, el bloqueo de prioridades es importante. Lo vimos en el combate anterior. Pero acá también se percibe lo problemático que pueden llegar a ser estos Pokémon como Glimora. Bastante daño inicial. No tanto para él, sino para sus compañeros. Y si se queda rápidamente sin compañeros, como pasó con este Torcolito, tenemos problemas. Entonces, nada, vámonos para el siguiente. Veamos entonces que sale por acá. Tenemos un equipito con Ursalura, Farira, Frila, Urshifu, Shempau y pues un Insigato. ¿Habrán o no habrán juegos mentales de Trick Room aquí? Pueda que sí. ¿Para dónde podríamos ir acá? ¿Para dónde, para dónde, para dónde podríamos ir acá? Ah, Ray Laboon va a ser un problema naturalmente. Entonces, una ruta de Trick Room que involucre tempranamente al Bronson Insig. Torcol Ray Peter o el Torcologuerpon. Creo que me agrada un poco más el Torcologuerpon acá. Entonces, vamos a ir de esta manera. Creo que eso podría ser bastante interesante. No estoy seguro que el Ray Imperior sea la mejor cosita que llevará en este combate. Lo lamento, Ray Imperior, pero hay muchos checks para ti en este momento. Hay Oso, hay Rila, hay Farira. Bueno, Farira no es un check, pero está el Ursalura, que es algo que el Farira activa. Entonces, el Torcologuerpon al menos, claro, operará un poquito diferente desde acá con esto. Entonces, tenemos que esperar y ver qué sucede allí. Vamos a ver. Hasta que se toma su tiempito también elegirá. Le ha creado algo de conflictos el Teamcito, al menos según parece. Bien, entonces, ¿con qué decidirá abrir Judy? Ok, viene el Ursa y Rilabum. Ok, órale, miren ese Rilabum chiquito. Vale. Un Rilabum todo chiquito. Ok, 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 ok. Bueno, realmente no desagrada esto, creo yo, porque tenemos la ruta del espacio raro. ¿Quieres hacer el espacio raro en este momento? ¿A quién le podría dar pase? Creía que nada de tanto interés. Si vamos al espacio raro y pues el... Es que no quiero hacerle la última palabra al Ursa Luna. Porque simplemente estaría castigando el Switch de Torkoal y eso no sería tan bueno. Bueno, de hecho, lo que me hace pensarse es que vale la pena ir por el espacio raro en este momento y no más bien por una plancha corporal. Después de todo hay situación de fake out, exacto. Y ahí está la tierra viva. Bastante velocidad raro en esta luna, eh. Esperaba que fuera un poco más lento. Ni siquiera hasta el gatito iba a ser más lento que él. Curioso. Venga la plancha corporal. Bastante daño, no aguanta nada este osito, eh. Bien, entonces Torkoal vamos a intentar provocarle algo, pues, ¿no? Que haya una reacción aquí. Que haya una reacción. Entonces, espacio raro y pues protección. Vemos si el chanquito cambia por insigato o si hay un id y vuelta. Si hay cambio directo o si hay id y vuelta hacia el insin para tener la presión de fake out. De lo contrario, pues, esto le va a oler bastante este para. Entonces, el Torkoalín, al menos, ahí se para bastante presionándolo al muchacho. Veamos cómo reacciona. Ahí está el insin, ok. Ya. Es porque sí o sí necesitaba buscar el cambio. De lo contrario, pues, la iba a pasar bastante mal. La protección por parte de la tortuguita. Y veamos que hizo el ursa luna. Insistía con la tierra viva, que es a lo que tenía que aferrarse de todas maneras. Entonces, eso está bien. Vale. Venga, pues, el espacio raro acá. Ahora, Torkoalín tiene que ser su blanco de prioridad. Sí o sí, de lo contrario va a pasar un mal rato. Turno que podemos aprovechar con una plancha corporal hacia acá. Y el cambio al hogar oponente al caso. De repente no estábamos en esta posición tras, no sé, haber cedido al insin, sí, como si lo hizo turno uno, pero haber empujado directamente por la... El espacio raro turno uno mismo. Sin embargo, le dio el beneficio de la duda que de repente él podría estarse acomodando de una forma diferente. Considerando, pues, lo amenazado que se encontraba en el momento. ¿No es verdad? Y entonces, el Ursa está marcado en este momento, pues, no debería empujar. Va a tener que proteger. Vamos entonces a pegarle al incineror y picar la barrera espinosa acá en tal caso. Para denegarle la salida de la última palabra. Castigar al turno siguiente el Ursa Luna. Y pues ver si ya nos logramos quitar ese check cuanto menos. A ver cómo lo decide operar. Ok, lo ha retirado del combate, de hecho. Vale. Me imagino que por el Rilaboom quiere asegurar la doble presión de sorpresa. Cual es completamente... Está bien, o sea, está bien. Vale. Se ha hecho Tera Bicho. Ok, eso no está en el presupuesto. Incigato Tera Bicho, vale, vamos. Tal vez se votó contra el Bronson, que es lo único que me hace pensar. O sea, si ha ido a por el Bronson, realmente creo que no debería ser algo malo. Ha ido por Ibi Vuelta, vale. Incineror no... Tiene chaleco asalto. Tiene chaleco asalto. Ya. Es curioso que haya buscado el Tera directamente allí. Bastante, bastante curioso. Quedan dos turnos espacio raro. Yo consideraría que valdría la pena en tal caso de la cristalizar al Bronson a este punto de la partida. Porque ya está en el back. Sabemos que es Ursa, que es Insin, que es Rila. Pero es incierto aún cuál sea su último Pokémon. Está en Sol. El Bronson, por muy tanquecito que sea, no pasaría un buen rato si recibe un... Este... Flair Leeds de esa cosita. Y me da la ligera impresión de que el Rila Boom simplemente va a picar por mi Ibi Vuelta también en este turno. Curioso. Vamos a picar por el Torque en tal caso. No sé por qué tengo la impresión de que solamente van a ser Ibi Vuelta e Ibi Vuelta correspondientemente. Y como que tratar de acomodarse desde allí. Nosotros, pues... Igual no vale la pena correr el riesgo. Así que venga, pues, el... El terafueguito. Por si el Insin decide intercambiar daños con el Bronson. Y ir por un MVP Igneos. Fueje todo de ser el último turno de TR. Y teniendo presión de Fake Out. No sería ninguna sorpresa que... Fue de una manera balsy. No ha habido sorpresa, sin embargo, yo desarmo. Ok. Me imagino que un dobleteo en tal caso del slot de la Trotuguita. Correcto. Órale. Pobrecito, ya no vamos a poder tirar esa erupción. Ya. Esto complica las cosas en gran medida. Porque ahora no tenemos como que un cambio. El Campo Yaro al menos ha terminado, pero... Todavía tenemos que lidiar con un Ursaluna bastante bravito. Y lo que pareciera ser, pues, un Urshifu en el back. Es nuestro último turno de Solsic. Perfecto. Debería buscar el cambio en alguno de estos Pokéminos. El Incinero es el que más le da, la verdad. Es el que sostiene posición en el tablero. Quisiera, entonces, si o si sacarlo en este momento y debería... Estoy extrañando bastante no tener Onda Igne aquí. Veamos. Hay protección por parte de Brilabum. Ok, curioso. Oh, y lo ha aguantado, ¿eh? Una máquina de este animalito. No vamos a llegar, por supuesto. Y... Y de vuelta. Sobre la tortuguita. Y pues, digamos, en tal caso que entre en su reemplazo. Tal vez estaríamos pensando en un Urshifu. Es lo único que se me ocurre. Porque a esta hora la ha jugado bastante como alrededor de ello, más que todo. Ok, Ursa Luna, de hecho. Va a ser el mismo Ursa que va a entrar al combate. Vale. Ya, entonces tenemos Blotmund por parte del Ursa Luna. Algo que no estamos del todo seguros. Que podría estar en el back todavía. Y la Augerpon que estamos en si vale la pena sacrificarla o no. Vamos a tener que pasarle el espacio raro una vez más. Si es que la vía le permite, puedes picar por el lanzallamas en tal caso. Y algo tendrá que pasar. Vale, retira el Rilabum. Entra probablemente Incineroar nuevamente al combate. Ya. Ahí está la Luna Roja. Tal vez no llegue, de hecho. Ajá. Ok. Venga, lanzallamas que conectar acá. Lo único malo es que este osito dura un día más. Un día más. Y aún tenemos que ver pues quién es el último Pokémon. Que son muchachos que tienen el back. Yo le sigo apostando hasta ahora a un Urshifu. Pero uno nunca sabe. Va. El Ursa Luna está a un Life Orb. Rico irá un turno más de vida esfera de caer. Es Urshifu, efectivamente. Y es el de Agüita. Entonces es en plan decisiones, decisiones. ¿A quién decide tratar de despejar? En teoría no puede llegar a los dos a la vez. Entonces creo que... No. No puede llegar a los dos. Pero la Augerpon va a estar emproblemada si perdemos al Torko. Entonces creo que podríamos ir a la plancha corporal acá. Y en tal caso la Augerpon de este lado. Porque pensaría que en todo caso iría atrás de la Tortuguita. Ya que como digo, si perdemos a la Tortuguita. El Reelabum pues en todo caso gana. Eso va a salir Urshifu. Ahorita debería estar picando un Aquajet en todo caso, ¿no? Esperemos que sea el Cal correcto. ¿Ha picado el Aquajet? No. O sea, si hubiera atrás de este animalito. Y lo malo de esto es que ahora el Augerpon pues va a comer daño que no debería comer. Esperaba que priorizara al Torkoal como el Pokémon a despejar. Ya que después de todo tampoco puede proteger y que no. Pero esto probablemente ya sea que yo... No. Hemos logrado sobrevivir a las cansadas. A las cansadas. Pero nada. Como digo, pues de todas maneras. Entre el Reelabum nos marca de sorpresa. Y pues también de la prioridad en general. Entonces ahí ya se nos va la partida. Venga el Reelabum. Entonces hay doble prioridad en este rato. No hay una forma puntual de llegar a esto. Porque claro, el Chang'o tiene prioridad de... Fito Impulso fue el Reelabum. Y el Torkoal pues está amenazado por el Urshifu. De paso hay presión de sorpresa. Lo único que se me ocurre es intentar ojalá algo como esto. Pero no creo que vaya a ceder una sorpresa en el Torkoal cuando es tal vez el blanco a despejar en este momento. O de hecho si lo ha hecho. Pero digamos si a la joya de milagro de la vida tal vez lo vive. En solcito. Lo dudo mucho pero a ver. Llega. Oh, lo ha logrado sobrevivir. Qué grande Torkolito. Qué grande ídolo, máquina, leyenda del hombre. Lo ha logrado sobrevivir Torkolito. Qué máquina. Poderosa la defensa física de este animalito que de naturaleza tiene. O bueno. A ver entonces. Tierra viva y pues hasta drenaje. Ya en todo caso eso sería lo que logre buscar el despeje aquí. Es incierto si esto es un osito Scarf o es un osito Aguamística. Parece que es Aguamística. Perdón, Scarf porque ha dado por retirar la partida. Pero wow, eso estuvo pero a nada. O sea, de milagro el Torkolito la logró sacar adelante. Es increíble cómo se pueden atrasar varias veces los juegos de Trick Room. Simplemente porque el rival no te despeja algo que esperas que logre despejar. Ese turno uno de el Incinero siendo despejado y no picara por el espacio raro. Vino a arrastrarse todito y a extender todo esto hasta acá. De lo contrario, probablemente el match hubiese sido un poco más sencillo. Colando a la tortuguita mucho más anticipadamente y no recibiendo todo ese año que recibió. Entonces, pues nada. Deja bastante que pensar el juego de Ray Perior. Es un Pokémon muy complejo de sacarle gran provecho por todas las amenazas que hay como pueden observar. Pero ahí al menos hay unas cuantas que quedan de cómo resolver alrededor del mismo. Entonces nada, con eso nos estamos viendo aquí Dios mediante el siguiente día. Entonces cuídense mucho. Espero que tengan una linda mañana de la noche. Un fuerte abrazo a todos. Se los quiere y nos vemos la siguiente vez. Bye.